El hombre del cucharón decían, el bombero del cucharón decía la gente ¿Cómo fue esta historia de tener que recurrir a una herramienta, un utensillo de cocina? Lo que sucede es que el espacio físico que tenían nos impedía descender para poder cavar con otros elementos a acorde y por otro lado también nos impedía poder cavar más por miedo o por temor al desboronamiento entonces eso es lo que nos llevó a improvisar herramientas como el cucharón que este es uno de los que hemos usado de los cuatro para poder sacar tierra y liberar el pie, el tobillo de la víctima ¿Cucharones, latas también han servido que le han pedido a los vecinos? No, no, porque íbamos a improvisar con latas y justo surgió lo del cucharón ¿No es cierto? Y bueno, ya está armado con el mango y todo ¿Se lo quedan para un próximo rescate? No, lo tenemos que devolver ¿Devolverle el cucharón? Pero tuvieron que improvisar en el momento una herramienta de trabajo Sí, sí, tuvimos que improvisar Pero fue un trabajo en equipo que debemos a todos los compañeros así que todos trabajamos, todos ayudamos ¿Cuál fue tu función? Y es, bueno, ayudar ¿Cómo hiciste? Y bueno, la idea fue buscar algo para sacar la tierra, nada más encontrar algo con que pudiéramos sacar la tierra ¿A qué se le ocurrió la idea del cucharón? Fue idea, apareció en... Y bueno, parte del ingenio de los argentinos de hacer las cosas así, nada más ¿Esto significa que los bomberos no cuentan con las herramientas? ¿O era necesaria una alternativa? No, o sea, herramientas contamos y como habrán visto teníamos de todo, absolutamente no pero la situación tan particular en realidad es que a veces te tenés que adecuar a lo que hay o sea, esa fue la situación, nada más El agradecimiento y la voluntad de la gente que ha sido la que ha colaborado con estos instrumentos Sí, fundamentalmente ¿Cómo te sentiste ser la única mujer que participó en este rescate? Nada, o sea, me tocó a mí, nada más Simplemente ¿Hace mucho que sos bombera? Nueve años, más o menos ¿Qué queda después de saber que han salvado vidas? Y nos queda la satisfacción de que hicimos algo bueno Se complicó un poco, pero bueno son los gajes del oficio, ¿no? ¿Cuándo se complicó? ¿En qué momento del rescate se vieron complicados? No, no, en la segunda persona que se había el último que se le había complicado el tema de que tenían las piernas muy muy aprisionadas Pero bueno, vale decir que están preparados para esto, ¿no? O sea, uno no sabe que les va a tocar siempre se imagina lo peor pero bueno, hay que paciencia, no me trata de hacer lo que se puede ¿No es la primera vez que les ocurre trabajar en un rescate así? Es muy raro lo de pero algunas veces pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!